Para mí hay unos errores que se cometen que son muy típicos de cometer, digamos que es nos centramos demasiado desde el principio en explicar el producto y no es que el producto no sea importante, pero nos apasionamos tanto por el producto que se nos olvida la importancia que el inversionista le da al equipo y a mí como persona. Bienvenidos a Punto Viz, un programa exclusivo de The Viz Nation. Bienvenidos a otro episodio de Punto Viz, esta vez en vivo desde el She is Global Forum, donde tenemos mujeres increíbles de todas partes del mundo y obviamente en el stand de Viz Nation tenemos a las más top de todas, por eso les voy a presentar a nuestra siguiente invitada del día de hoy. Pero es más, no quiero ser yo quien la presente, sino que quiero que ella sea quien nos diga quién es y qué hace. Bueno, muchísimas gracias a la vez de Viz Nation. Yo soy Alexandra Vaquero, Partner y CEO de Sigma SaaS. Somos una empresa que se dedica a apoyar a los emprendedores enfocándonos en la mujer emprendedora en la consecución de inversión de Venture Capital. Me encanta. Entonces tengo unas preguntas. Hoy hemos hablado de muchos temas y quiero enfocar esta a inversión. ¿Qué debe tener en cuenta una mujer, una líder emprendedora al momento de salir a buscar inversión? Hay varios aspectos que se deben tener en cuenta, pero fundamentalmente, y es con lo que nosotros iniciamos y hacemos más énfasis, tenemos que desarrollar unas habilidades que son las que llamamos soft skills, habilidades blandas, porque a través de tu utilización es que podemos enganchar al inversionista. Tenemos que conectarlo. Obviamente, hay otros aspectos. Tenemos que tener un producto, un modelo de negocio, tenemos que tener un equipo excelente. Pero lo primero es que tenemos que poder engancharlo. Si no lo enganchamos, va a ser muy difícil que más adelante podamos tener una conversación de inversión con ese inversionista. A mí muchas veces incluso me dicen que el inversionista, antes de invertir en la empresa, invierte en el emprendedor. Y si compra al emprendedor y al enganche que tú mencionas aquí, pues entonces todo lo demás obviamente tiene que tener sentido. Una cosa no funciona sin la otra. ¿Cuál crees tú, además de estas habilidades blandas? O más bien, voy a hacer la pregunta al revés. De todas las mujeres que tú has conocido en este mundo del emprendimiento y al momento de levantar inversión, ¿cuál crees tú que es el mayor error que cometen? Para mí hay unos errores que se cometen que son muy típicos. Típicos de cometer, digamos que nos centramos demasiado desde el principio en explicar el producto. Y no es que el producto no sea importante, pero nos apasionamos tanto por el producto que se nos olvida la importancia que el inversionista le da al equipo y a mí como persona. Yo soy la que voy a llevar ese barco a alta mar. Y si el producto no funciona, no importa. Yo lo pivoteo, lo puedo cambiar, puedo hacer otro emprendimiento y el inversionista lo sabe. Pero yo realmente, yo tengo que tener unas cualidades, unas características que van a hacer que él confíe en mí. Sí, entonces, ¿erró? Darle demasiado énfasis a explicar y a conectar con el producto más que conmigo misma. Me encanta porque nunca había escuchado. Una vez se hace muchas entrevistas y escucha muchas respuestas que se repiten, pero nunca había escuchado esta y por eso es que me encantan estas entrevistas porque uno aprende cosas nuevas. En el mundo de la inversión no se ven muchas mujeres. Por lo general es un mundo bastante, bastante dominado por hombres. Ya no como dándole el tip a la mujer que está buscando inversión, pero a la mujer que quiere ser inversionista. ¿Qué le recomienda? ¿Por dónde empieza? ¿Qué debe mirar en una empresa? Igualmente, me encantaría que hubiera más mujeres inversionistas porque además estoy convencida que en la medida en que haya más mujeres inversionistas va a haber más emprendedoras que logren sacar su emprendimiento adelante. Son varios factores. Yo que diría, es importante como tener ese sentido y ese feeling de lo importante que es para nosotras poner nuestro grano de arena y poder apoyar a emprendimientos con recursos. Para hacerlo, pues obviamente tenemos que tener cierto tipo de formación, unas formaciones básicas. Debemos entender un poco de finanzas y inversiones, obviamente, pero tener sobre todo esa gran pasión por el mundo emprendedor. Y eso lo logramos, yo creo que desde chiquitas. Ustedes hacen una labor hermosísima para lograr eso. Y pues yo espero que haya muchas más mujeres Venture Capital. Y finalmente, para terminar esta espectacular entrevista de Punto BIS, si tuvieras que decirle un punto a las mujeres que recuerden de esta entrevista o un consejo, ¿cuál sería? Siempre piensen en lo importante que es que haya una conexión entre ustedes y ese potencial inversionista. Eso está por encima de todo. No es tan importante el producto. Ustedes. Hay un ADN. Ustedes tienen un código de barros que es escaneado por el inversionista. No lo olviden. Ese ADN, él lo percibe a kilómetros. Piensen en ustedes y en transmitir ese bonito ADN que ustedes tienen. Muchas, muchas gracias, se los dije. Aquí únicamente traemos a las mujeres más top que vienen a este tipo de eventos. Así que nos vemos en un próximo episodio de Punto BIS.